¿Qué tal estudiante? Esperando a que se encuentres todos muy bien. En la clase del día de hoy vamos a finalizar con la unidad número 2, hormonas, reproducción y sexualidad. Focalizada en lo que es el desarrollo embronario, método anticonceptivo, infección de transmisión sexual y además vamos a hacer como un resumen de lo que es el ciclo menstrual que debiesen haber visto más o menos en octavo o primero medio. Pero igual vamos a hacer un resumen para aquellos que quizás no lo vieron bien o tienen ciertas dudas. En primer lugar vamos a recordar lo que vimos en lo que quedamos en la última clase que tenía que ver con lo que era la fecundación, ¿cierto? Y la fecundación se entiende como el proceso en donde se une el ovocito más el espermatozoide para formar el cigoto y ahí empezar con todo lo que es el desarrollo embronario que es lo que vamos a comenzar a ver. Ahora, el desarrollo embronario, ¿cierto? Tiene que ver con todo como un conjunto de etapas que tiene que ver con divisiones mitóticas que van a ir formando en definitiva el embrión, ¿ya? Y que posteriormente, ¿cierto? Va a ser ya la vida de un ser humano. ¿Cómo se da el desarrollo embronario? Aquí vamos a revisar las primeras etapas del desarrollo embronario. Lo primero que ocurre, ¿cierto? Y como lo dije al principio, en la clase anterior, es la formación del cigoto. ¿Qué es el cigoto? Es la primera célula que se da entre ovocito y espermatozoide. Luego esta entra a divisiones mitóticas, ¿ya? Que tiene que ver con división celular para formar una segunda célula, se podría llamar, pero ya no es una célula única, sino ya en general ya tiene cuatro células o cuatro divisiones llamados blastómeros, ¿ya? Posteriormente sigue lo que son las divisiones mitóticas, pero ya formando entre 16 a 64 blastómeros. Ya esta ya forma, ya tienen una forma más esférica, como con una estructura mucho más compacta. Ya esto es lo que se le llama mórula, ¿ya? Posteriormente, cuando ya está en estado mórula, viene un cuarto estado, que es el estado blastocitos. Blastocitos, perdón, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con este? Este va a ser el que va a ingresar, es el que se va a implantar en el útero, ¿cierto? En lo que es ya en el proceso de, como lo dije recién, perdón, en el proceso de implantación, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que se posee cierta cavidad que permita, en definitiva, ingresar el blastocito en la mucosa uterina. ¿Y cuál es esta? La del blastoceles, ¿ok? Esas son las cuatro primeras subdivisiones celulares. Ya, una vez que está en estado blastocito, ¿cierto? Pasa a lo que es la implantación. ¿Qué es la implantación? Cuando este blastocito ingresa en las paredes del útero, específicamente en el endometrio ya, y esta ya se ubica, en definitiva, en el útero para comenzar ya su posterior desarrollo ya a nivel embrionario, feto, ¿ok? ¿Cómo se da este proceso? Tenemos acá, tenemos lo que es el blastocisto, ¿ya? Y esto tiene que ingresar al endometrio. Ahora, ¿cómo lo hace? En particular, en este estado, va a tener dos tipos de células, por decirlo de alguna manera. Uno que tiene que ver con el embrioblasto, que va a ser el que va a ingresar directamente al endometrio para lo que es los vasos sanguíneos, y el trofoblasto, ¿ya? Estas son las subsiguientes divisiones celulares, que permite, en definitiva, ingresar al útero, ¿ya? Y poder ya ubicarse ahí para todo lo que es el desarrollo embrionario en general. Ya cuando tenemos que ver con los meses y todos esos aspectos que lo vamos a ver a continuación. Ahora, una vez que ocurra esto, claramente tienen que ocurrir, ¿cierto? O se van a encontrar, ¿cierto? Con lo que son los anexos embrionarios. ¿Qué son los anexos embrionarios? Son todas aquellas estructuras que permiten, en definitiva, que el feto, ¿ya? Se pueda vivir, se pueda alimentar, nutrir, etc. El primer proceso que vamos a ver, o perdón, el primer anexo, vamos a ver lo que es la placenta. ¿Qué es la placenta que está indicada acá? Tiene que ver con un órgano de gran relevancia, dice ahí. ¿Por qué? Porque aquí se da el intercambio de nutrientes. ¿Qué involucra el intercambio? Tanto desechos como también nutrientes que van a ingresar, ¿cierto? Para nutrir a nuestro feto, ¿ya? Ahora, además, se da un intercambio de gases sumamente importante, ya que ahí, por ahí, tiene que ver con el fenómeno de la respiración. Oxígeno y carbono. Dicho de una forma más específica, con todo lo que es la ventilación pulmonar, ¿ya? Y esta conexión directa es la que se da entre el feto y la madre. Por eso la placenta es tan importante, porque es la conexión directa. Ahora, vamos a ver con lo que es el amnio. ¿Qué es el amnio? Es esta membrana, ¿cierto? Que tiene que tomar como una posición o una forma como de saco, ¿ya? Que en su interior tiene, además, un líquido amniótico. ¿Qué permite este líquido amniótico con el amnio? Bueno, lo que hace es que amortigua de alguna manera algún golpe o caída de la madre, ¿ya? Ya que al estar como en un medio acuoso, ¿cierto? Le permite mayor movilidad. Además, que es la encargada de conducir, ¿cierto? Este gran cordón que va a salir por acá, que es lo que es el cordón umbilical, ¿ya? Entonces, tenemos el amnio y este va a tener sus pliegos. Y es aquí en donde va a conducir todos sus nutrientes por medio del cordón umbilical, ¿ya? Y finalmente tenemos el corión. ¿Qué es el corión? Es una estructura membranosa que tiene que ver con el que, además, ayuda con lo que es el intercambio entre gases, nutrientes y otras sustancias, ¿ok? Ahora, ¿dónde se ubica el corión en particular? En la pared del útero. O sea, es el contacto directo, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, con la pared uterina. Ahora, a partir del amnios, ¿cierto? Perdón, del corión, se va a formar en definitiva el componente fetal de la placenta. ¿Ok? Estos son los tres anexos embrionarios. ¿Cómo se da o cómo ocurren las etapas del embarazo? En general, las etapas del embarazo las podemos estudiar en trimestre, en semanas, en meses, etc. En nuestro caso, lo vamos a estudiar en meses. El primer mes tiene que ver con que el sistema nervioso va a comenzar a formarse. Todo lo que es el proceso de neurulación. Además, la formación del corazón y que, además de formar, comienza a latir. Ya el segundo mes tiene que ver con la formación del cerebro, ¿sí? Ambos procesos, ambos, primer y segundo mes, todo lo que es sistema nervioso, neurulación, etc. El tercer mes tiene que ver con que el feto ya puede realizar sus movimientos y aquí, en la mayoría de los casos, ya se pueden reconocer su sexo. El cuarto mes, cuando el aparato circulatorio ya se encuentra, definitivamente está listo y comienza la organización del esqueleto. Luego, el quinto mes termina con la maduración del sistema nervioso. Ojo, que comienza desde el primero al quinto mes. ¿Sí? Esto es sumamente importante. El sexto mes tiene que ver con la formación de los, o más que formación, ¿cierto? Maduración de bronquios y pulmones, ¿ok? Ya el séptimo mes posee todos los órganos necesarios para vivir y ya está listo casi para poder salir. Y ya en el octavo al noveno mes, el feto completa todo su desarrollo y está listo ya para poder llegar, ¿cierto? al mundo. Ahora, ya pasamos al proceso del parto. El parto se puede dividir en cuatro etapas. En una etapa de dilatación, expulsión, alumbramiento y nacimiento. Dilatación tiene que ver con la rotura de la bolsa amniótica, contracciones uterinas y dilatación del cuello del útero. Expulsión ya tiene que ver con las contracciones mucho más fuertes, ¿cierto? De las uterinas y la salida del feto. Luego, alumbramiento, que es cuando se expulsa la placenta. Y ya el nacimiento, cuando se corta con el cordón umbilical. Esas son las etapas del parto. Ahora, vamos a ver, ¿cierto? Lo que es el ciclo menstrual que tiene que ver con la mujer respectivamente. El ciclo menstrual es un conjunto de etapas, ¿cierto? Que tiene que ver con la maduración de un ovocito. ¿Qué es lo importante de este ciclo menstrual? Ya que igual lo vamos a ver como más resumido porque ya es materia de años anteriores. Y no es como más que nada un recordatorio. El ciclo menstrual tiene que ver principalmente con control. Ahora, normalmente se considera un ciclo regular de 28 días. En donde la mitad del ciclo, es decir, el 14 día, tal como se indica en la imagen, es esta de ovulación, la etapa de ovulación. ¿Qué quiere decir? La expulsión del óvulo, ¿ya? Y es una de las momentos más fértiles. Ahora, existen cuatro hormonas que van a regularizar respectivamente el ciclo menstrual. Que son la LH, la FSH, el estrógeno y la progesterona. ¿Ya? Ahora, ¿qué es considerable? Lo que es anterior al ciclo, a la ovulación, tiene que ver con un control de estradiol. Y lo que es posterior, con un aumento de progesterona. Todo esto controlado por la LH y la FSH. ¿Ya? Y que es en definitiva el ciclo menstrual en sí, tiene que ver con el proceso además de lo que ocurre con el endometrio. Que el sangramiento es específicamente cuando el endometrio, ¿cierto? Se expulsa en definitiva del útero. ¿Ok? Y eso es. Y todo lo que se ve en la parte superior, que seguramente ya lo han visto, tiene que ver con el proceso que va llevando el óvulo. En donde luego de la ovulación se transforma en un cuerpo lúteo, perdón. Y luego ya en un cuerpo más alcalino, que en definitiva es el que se pierde. Ahora, pasamos a los métodos anticonceptivos. Si bien, perdón, anteriormente hablamos del desarrollo embrionario, ahora es importante considerar que en una planificación familiar, tiene que ser en concordancia de ambos, si quieren o no tener hijos. Ahora, una posibilidad de prevenir un embarazo es por medio de los métodos anticonceptivos, en donde aquí se muestran en la imagen diferentes métodos, como la T, inyecciones, las pastillas, que son las píldoras, el parche, lo que es los espermicidas, por ejemplo, el condón, etc. Ahora, aquí hay una clasificación general de los métodos de control de natalidad o método anticonceptivo. Tenemos dos grandes tipos, métodos naturales y métodos artificiales. Dentro de los métodos naturales tenemos el método de Billing o de ovulación, el método de los del ritmo y el método de la temperatura basal. El método de Billing tiene que ver con el control, ¿cierto?, de la mucosidad. El ritmo tiene que ver con ir tomando notas, ¿cierto?, de lo que va ocurriendo en nuestro periodo para determinar, por ejemplo, los días fértiles, el día de ovulación, etc. Y ya la temperatura basal, que tiene que ver con medirse la temperatura y de acuerdo a los cambios de temperatura, uno determina en qué parte del periodo estás y si puedes o no tener relaciones. Ahora, otros tienen que ver con los métodos artificiales, y esto los vamos a dividir en reversibles y parcialmente irreversibles. Dentro de los reversibles tenemos métodos hormonales y químicos y métodos de barrera. En los métodos hormonales y químicos tenemos anticonceptivos orales, los inyectables, espumas y geles espermicidas, que esos son de carácter más químico. Y métodos de barrera, como son el preservativo, ya sea, por ejemplo, el condón, el diafragma, ¿cierto?, y el dispositivo intrauterino DIU, o también conocida como T. Y, por otro lado, de los métodos artificiales, tenemos los métodos que son parcialmente irreversibles, que son vasectomía, que ocurre en el hombre, y ligaduras de trompa de falopio, que es en el caso de la mujer. Esos son los tipos de métodos anticonceptivos que existen, ¿cierto?, que fueron repasados en realidad porque también esta es materia de años anteriores. Y, por otro lado, y por último, perdón, tenemos lo que son las infecciones de transmisión sexual. Aquí tenemos las cinco enfermedades que son más estudiadas, que son el sífilis, la gonorrea, el pez genital, verrugas genitales y sida. El sífilis lo va a producir una bacteria, que es la trepodena paillidum, ¿cierto?, y lo que se caracteriza esta por lesiones en los órganos genitales, una gran inflamación. Ahora, lo peligroso de la sífilis es que si no es controlada, esta puede afectar directamente al sistema nervioso y el cardiovascular. Por otro lado, tenemos la gonorrea, que es una de las enfermedades que más se da aquí en Chile, que es producida por la aniceria gonorrea, que es su descripción de enfermedad, que existe mucho dolor al orinar, inflamación de los órganos genitales, mucha secreción de un pus, ¿ya? Y además que si no se controla, esta provoca un grado de esterilidad. Por otro lado, tenemos el herpe genital, que tiene que ver con los virus del herpe de tipo simple 2, VHS2, y tiene que ver todo lo que hemos visto con aquellas apariciones, por ejemplo, de ampollas dolorosas, que en el caso del hombre claramente van a brotar en el pene, y en el caso de la mujer, en la vagina o en la vulva. Posteriormente, tenemos las verrugas genitales, las verrugas genitales, que tienen que ver con el virus del papiloma humano, que es lo que ocurre, es como una de las enfermedades que más ha aumentado en el último tiempo, y que tiene que ver principalmente con protuberancias blandas. Y por último, el SIDA, que ya es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es provocada por el virus del VIH, y que afecta directamente al sistema inmunológico. Eso es con respecto a la unidad de sistema de hormona y reproducción. Lo invito a revisar el material complementario, que es un video, y además a realizar su actividad de aprendizaje. Quedo atento a sus dudas.